La canelita le da un ponchecito, ¿eh? ¡Eh! Le da un ponchecito, piden su rocachino con canelita, porque sí. Oye, pero el ASMR. ASMR, que feña. Bueno, ya estamos listos, Mike. Estoy listo. ¿Mainer? Listo. ¿Ana? Sí. Pierro. Vamos a encuadrar el aplauso. ¿Qué onda, Maynor? ¿Qué onda, Sergio? ¿Cómo estás, güey? Muy bien, muy bien. El día de hoy, otra vez contento de tener aquí nuevamente al Mike con nosotros. Ahora sí que todo el equipo de emisiones está en la mesa y a cuadro, ¿no? Sí, sí, sí. Aquí ya están atrás asistiéndonos técnicamente, como siempre. Cuando viene el Mike aquí a acompañarnos a la plática. Está nervioso el Mike, ¿eh? Está nervioso. Sí, siempre estoy nervioso desde acá. No, es que se anda quemando por el tema de hoy, hermano. Ah, sí. Es lo que pasa. De hecho, o sea, esta fue propuesta del Mike, ¿eh? Ajá. Acá o que... No, no es cierto. Mike, ¿cómo estás, güey? Muy bien, muy bien. La verdad es un gusto siempre estar aquí, ¿verdad? Pero sí me pongo nervioso. Sí, estás muy nervioso, güey. Para los que sepan, en el capítulo pasado Mike se estuvo encargando de los comentarios del capítulo, así que muchas gracias, güey. Y yo creo que eso te pone a ti un poquito más nervioso porque sabes que habrá gente que te está juzgando, güey. Sí, ahora sí. Y que se está viendo. Ay, no. No, 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 por favor. Aquí no juzgamos, aquí no juzgamos, güey. Pero, bueno, el día de hoy traemos un capítulo, como siempre, muy especial y lleno de historias. El día de hoy quisimos abordar un tema que hace ratito que ya traíamos en mente, que ya teníamos como ahí cocinándose. Porque es, digamos que, un remake de un capítulo que le gustó a muchísima gente en principios de este proyecto. Exacto. De los primeros capítulos de Emisiones Podcast, donde nos centramos en un famosísimo programa de la televisión, digo, de la radio mexicana, que es La Mano Peluda. Pero el día de hoy no solo vamos a hablar de La Mano Peluda, sino que vamos a hablar de todos estos programas que abordaban este tipo de temas de misterio, de terror, de fenómenos paranormales. El día de hoy vamos a hablar de todo esto. La verdad, no sabemos cómo se va a desenvolver el capítulo. Fíjate que yo estaba pensando ahorita cuando estaba en mi casa, güey, que dentro de que ya va a ser el especial 100, güey, que ya vamos a cumplir una cuota muy grande de capítulos, este, este capítulo en específico, güey, yo lo quería como interpretar también un poco como, como, ¿qué nos forjó tanto, no, güey? Porque yo dentro de lo que investigamos, de lo que dijimos que iba a ser el tema, me topé con mucha nostalgia, güey. Sí. Muchos programas que yo veía de que en el Discovery Channel, güey, ¿sabes? De los Ghostbusters, de los Ghost Hunters y la chida. Ajá, sí, sí, sí. Entonces yo dije, va a estar a gusto porque vamos a platicar los tres acerca de como este tipo de, de programas, de, de los casos famosos de algunos programas. Sí. Este, y yo creo que podemos darle ese enfoque, güey. Sí, totalmente. De hecho, creo que sí se presta mucho y sobre todo porque sí es algo que consumíamos de morrillos, ¿no? Y esperamos que muchos de los que nos están escuchando el día de hoy también. Pero bueno, ya saben, antes de empezar esta plática, como siempre, los invitamos a que se suscriben a este canal de YouTube. O si estás en Spotify, también suscríbete por allá. Estamos en todas las redes sociales como Emisiones Podcast. No olvides seguirnos en nuestro grupo de Facebook para que puedas estar en la comunidad más activa de Emisiones Podcast. A mí me pueden seguir como Minor Cordón en Instagram. A mí como Castillón Sergio en Instagram. Y a nuestro invitado especial, ¿cómo? Como MikeGal99 en Instagram. Sigan al Mike, sigan al Mike. Sigan al Mike porque para los que no sepan, para, a lo mejor hay gente que va llegando ahorita. Ajá. Este proyecto no es solo de Sergio y mío, sino que Mike también es parte de, de este, pues de esta, digamos, esta es la tercera cabeza, vaya. Es la tercera cabeza del dragón, así es. Y sí, la gente muchas veces pregunta que si quién es el Mike, que si, no sé, que si es un fantasma, que si es un robot, que chingada. Sí soy, sí soy. Pues sí es, ¿no? Pero, pero también tiene un cuerpo humano y, y pues aquí está el día de hoy. Y nos va a platicar. Mike, la vez pasada en el capítulo que hablamos de la mano peluda, güey, Minor y yo empezamos platicando, güey, acerca de cómo habíamos conocido, pues, hasta de cuenta la, al programa, ¿no? Porque yo creo que toda la gente que sí nos está viendo coincido con Minor es de segurísimo que conocen la mano peluda, güey. Total. Y la verdad es que nos vamos a brincar un poquito el caso Josué, nos vamos a brincar un poquito todo eso porque ya lo platicamos en el capítulo pasado y aquí vamos a dejar una tarjeta en donde vamos, van a poder ir a escuchar ese capítulo. Ténganos paciencia, éramos, éramos diferentes en esos entonces, así que quizá no. A lo mejor hacemos una mención ahí un poquito para la gente que va llegando. Un recoratorio, ajá. Como que va llegando. Pero platicamos cómo nos había influenciado este programa, güey, y creo que contigo nunca hemos platicado acerca de la mano peluda. ¿Tú conocías a la mano peluda, güey? Sí, yo conocía a la mano peluda porque mi mamá lo escuchaba. ¿Así en la cocina lo ponía acá o cómo? No. Me platicaba de lo que escuchaba, o sea, en la radio. Y me decía que le gustaba mucho la mano peluda. Y yo, ay, que a la madre, ¿qué es eso? Ajá. Sí, porque tú eres más joven, güey. Sí, sí soy más joven. Eres más joven que nosotros. Y me llama la atención que a pesar de que nosotros somos de una generación en la que a lo mejor sí nos tocó escuchar la mano peluda en la radio, así como más. Nosotros, oyentes, quisiera saber cómo tú lo viviste y cómo este programa fue generacional, minor, güey. Sí. La neta, mucha gente, o sea, hasta hace poquito, hace poquitos años sigue todavía. Sí, sí, sí. Este, tú lo escuchabas, ¿te daba miedo, güey? ¿Qué pasaba? Yo no lo escuchaba, pues, mi mamá lo escuchaba y me contaba, pues, de cómo se sentía ella cuando lo escuchaba. Y empecé a, o sea, a ubicarlo un poco más después cuando vi lo de Caso Josué en YouTube. Ok. Te tocó ya en YouTube, pues, el programa. Nunca lo conociste en radio. Ajá. Nunca me lo topé en radio, pero en YouTube acá me salía aquí la mano peluda de Caso Josué y luego que me sonó la mano peluda de Yuke. Ajá. Y pues, me aventé el Caso Josué y me acuerdo que me aventé dos videos, uno, o sea, narrado acá y otro con Dross, que habla con Josué. Sí, de hecho. Ah, grande, güey, esa entrevista, güey. Sí, sí, sí. Que ya fue un poquito después, bueno, ya muchos años después. Creo que fue como 10 años después. Desapareció. Sí, o sea, de hecho, el Caso Josué siguió por hasta 10 años después todavía, creo que Juan Ramón todavía le da seguimiento al caso en TV Azteca. Sí, que es cuando pasa lo todo. O sea, hay un montón de, pues, todavía de seguimiento a ese caso y sobre todo, pues, que hoy en día ya en plataformas como YouTube, en diferentes partes, ya te puedes encontrar entrevistas de Josué. Ajá. Ajá. Qué contexto para las personas que a lo mejor no saben, digo, es raro la persona que no, que le gusten esos temas y no sepa el caso, pero en sí, bueno, vamos a explicar un poquito lo que es La Mano Peluda. La Mano Peluda fue un programa de la radio de México en general. O sea, se transmitía en toda la república. Este programa empezó el 13 de agosto del 1995. ¡A la madre, güey! A un mes de nacido tenía. Bueno, dos meses. Es una, digamos que es una, es el seguimiento del programa La Mano Pachona, que también fue parte de otra conducción de Rubén García Castillo, quien posteriormente, pues, crea La Mano Peluda y le entrega la conducción al famosísimo Juan Ramón Sainz, quien fue el que catapultó el programa, el que hizo que realmente, pues, esto fuera un boom, como lo ha sido durante todos los años de la historia de México. Yo diría que es un programa histórico, o sea, incluso, sin duda, güey. Es de cultura popular saber de La Mano Peluda. Oye, y había una anécdota, ¿no, güey? De que supuestamente, mientras Rubén estaba conduciendo y Juan Ramón también estaba por ahí, que cuando estaban grabando, como que empezaron a sonar cosas en el estudio, empezaron a pasar cosas paranormales, y ahí es cuando Rubén se sale del programa, pues. Ok. Esa es la, supuestamente es la anécdota que, que porque le dio miedo, güey, la chingada se mete Juan Ramón Sainz a tener la batuta del programa. Sí, Juan Ramón Sainz. Algo así, Juan Ramón Sainz, principalmente fue querido porque, pues, era una persona, además de su calidez y de su, de su estilo, que era muy único, pues, tenía como esta voz que envolvía a la audiencia, a los oyentes de los radioescuchas. Básicamente, el programa iba de llamadas telefónicas que hacía la gente para contar anécdotas paranormales, historias de terror, eh, todo con el enfoque de que estas historias son supuestamente reales, supuestamente reales. Gran estructura de programa, eh, güey, o sea, qué chingón. Un programa que también, que también está, eh, obviamente inspirado en programas estadounidenses. Ahorita vamos a platicar un poquito de lo que fue también Coast to Coast, que es también... Ah, madre. Es un, es una, es el programa del cual se inspira la mano peluda, la mano pachona. Que ese sí no me tocó a mí, eh, güey. No, es que es un programa, es gringo. Pero también fue gigante, güey. Es, es, ¿todavía? Es gigante, es gigante. O sea, ese programa todavía se sigue transmitiendo, todavía sigue siendo lo que, lo que ha sido. Obviamente ha tenido casos mucho más impactantes a nivel mundial, que ahorita vamos a platicar de, de algunos, eh, pero sí, básicamente eso es la mano peluda. Algo que catapultó a la mano peluda posteriormente a la época de la, de la radio, de cuando Juan Ramón Sainz fallece y todo esto, pues pasa a segundo plano, es que el caso Josué, que es el caso del que estamos platicando ahorita, se vuelve popular porque empieza a salir en internet, o sea, porque también la, la anécdota trasciende a los canales de YouTube, a, a plataformas de, de streaming, y la gente empieza a curiosear de quién es Josué. Eh, pues el caso básicamente va de una persona que es un pacto con el diablo, ya lo hemos hablado en bastantes capítulos de emisiones, lo hemos recordado algunas veces, porque es muy enigmático justamente, en el que, bueno, este, este Josué, Josué Velázquez, eh, supuestamente hace este pacto para tener, eh, pues abundancia económica, en riquezas y todo esto, y para ello, pues durante esta anécdota, él cuenta, eh, que tuvo que matar a su abuela, no, no literalmente, pero digamos que. Hizo un ritual. Hizo un ritual donde involucraba un sacrificio. Un riquezas. Y lo curioso de ese asesinato, güey, como tal, es que él hace unos, unos estilos de sigilos en la piel, con un cuchillo, güey, y cuando llegan los forenses, y cuando llega a la policía a investigar la muerte de la abuelita, ya no tenía nada, güey. No, eso es como de las primeras cositas, ¿no? Que se va planteando el caso, güey. Sí, y de hecho, de las cosas como más impactantes del caso, es obviamente lo que se alcanza a escuchar en la voz de Josué, o sea, eso es como lo que más impactó a la audiencia en el sentido de que él narra mientras está en el programa de Juan Ramón, que está siendo acechado por una entidad femenina con apariencia demoníaca, ¿no? Básicamente, y esta le había dicho que se iba a manifestar en el día que se iba a morir. Entonces, Juan Ramón, junto con un pastor con el que trabajaba, intentan interceder para ayudar a Josué, pero este caso no se queda solamente en el programa. El programa duró aproximadamente, se alargó unas dos horas más o menos, de la transmisión regular, que creo que era de una hora, y pues el caso se volvió viral en internet, y trascendió a que Juan Ramón también pues fue a investigar de primera mano, fue a la casa de Josué, lo conoció en persona, hicieron ciertos también rituales para sacar estas entidades de su casa, de su ser. Esto está súper resumido, ¿no? Obviamente, si quieren escuchar el caso completo, vayan. Como dijimos, vayan a ver el caso, o vayan a ver el capítulo que hicimos antes de esto, pero para más un pequeño contexto. Sí, no nos vamos a centrar mucho en. Porque hay novedades, güey. Hay novedades del caso. Hay novedades del caso. Pues, ahorita vamos a ver. Ahorita vamos a platicar, pero, bueno, básicamente van, ayudan a Josué, y en esta misma semana en la que lo investigan y todo, y que están ahí presentes en su casa. Semana siguiente, se dice por algo paranormal o algo misterioso, Juan Ramón, junto con el pastor y otras personas, integrantes del crew, sufren de daños. Juan Ramón fallece, el pastor también. Dos de los camarógrafos, crew, etcétera, tienen accidentes y este tipo de cosas raras, todos son una misma semana. Esto se vuelve aún más popular porque, pues, pasa de ser un cuento o una historia fantástica que realmente pasó algo misterioso. Hay cosas ya tangibles, pues, ¿no? O sea... Obviamente se habla de que hay gente que es incrédula al caso y, por supuesto, que hay cosas falsas en el caso. O sea, yo estoy de acuerdo. Pero sí, obviamente, hubo algo raro. O sea, algo extraño pasó ahí y, o sea, este caso no fue muy planificado. Pues, obviamente, las cosas se fueron dando. Fueron años para que esto se concretara. Sí, sí. Y, pues, ya pasa esto. Fallece Juan Ramón. El misterio de la mano peluda se va junto con él a la tumba. Ajá. Y el caso de Josué se vuelve el más famoso y popular de la mano peluda. Sí. Entonces, es básicamente lo que representa el programa. Eh... Años después, como les decimos ahorita, que estaba la entrevista de Dross, ¿no? La de Gus Gris. Sí. Y también la de Gus Gris. Y recientemente... Saluditos a Gus Gris. En el dos mil... Dos mil veintidós, ¿no? O dos mil veintiuno, güey. ¿Fue este año que no? Dos mil veintidós, yo creo. Hace... Hace muy poco. Salió una entrevista, la primera que le hacen con una calidad... Literalmente, güey. Actual. Ajá. De más de una hora. Eh... Digo, obviamente, él tiene entrevistas muy largas. Dross le hizo como una de dos horas y media. Pero era de radio. Y había un intermediario y la chingada. Sí, sí, sí. Esa es como la primera intervención directa donde pueden ver sus expresiones de su persona si quieren también ir a verla en el canal de Gus Gris, que es WG. WG, si no me equivoco. WG Podcast. Es un podcast. Ahí donde invitan a Josué Velázquez. Sí. Y, pues, ahí cuenta. Obviamente lo confronta y le dice, oye, güey, es verdad que tú mataste a Juan Ramón Sáenz, ¿no? Y no mames, o sea, está muy buena esta entrevista porque, pues, como dices, era la primera vez que realmente veíamos la cara de Josué Velázquez porque dentro de las... de cuando estaba con Juan Ramón Sáenz y todo este misticismo que había, el señor este, Josué, él decía que no podían verle la cara, güey, que él tenía malformaciones, que tenía una joroba y que no sé qué. O sea, se creó todo un personaje, toda una imagen, un concepto de este... de esta persona, güey, como un monstruo, güey. Sí. Literal. Entonces, cuando sale a la luz... No es un monstruo. Pues no es un monstruo, güey. Es una persona común y corriente. Para los fans del caso, güey, como yo, sí fue un pedo muy... un concepto de ahí de emociones muy bueno, güey. Sí, y... y... pero... pero creo que también, eh... algo que se confirma dentro de todo el caso es que Josué sí practica este tipo de... de... de rituales. De rituales. O sea, el vato es un conocedor. Sí, sí, sí. Sí, sí. O sea, lo... bueno, lo hemos escuchado, o sea, obviamente... Se nota. Se... se nota que es un... que es un vato, pues, que sabe lo que está hablando. De hecho, a mí me encanta porque en Leyendas Legendarias también hacen el caso, pues, ¿no? Lo platican. Y Vadía, incrédulo, escéptico, como siempre dice... pues, yo no sé, dice, pero algo sí es seguro. Este cabrón es un experto en demonología. O sea, porque Vadía es un estudioso de este tema, güey. Él de repente conoce ciertos lenguajes o ciertas palabras que usa Josué, las que en el mismo caso. Y él se queda de que... Mmm... Ah, cabrón. O sea, puede que no haya salido volando a una cueva, como dijiste en el caso, pero de que sabes, sabes, sabes. Y de hecho... Sí, sí. Ellos tienen como un... bueno, una... una tipo iglesia que... ¿No recuerdo? Sí, no recuerdo cómo se llama. Es algo del Grimorio, no sé qué. No me acuerdo cómo se llama. Ah... Muy bien. Pero sí tienen incluso página. Eh... Lo hemos intentado contactar, para que sepan. Sí, claro. Así que si alguien sabe cómo contactarlo más fácil, por favor, díganos. Está increíble hablar con él, güey. Sí, queremos... queremos esa plática. Como fans, ¿no, güey? Sí. Sí, la mata. Sí, sabemos que podemos hacer una... una buena entrevista con él. Pero sí, básicamente ese es el caso Josué y lo que... Pero tú, Mike, por ejemplo, tú cuando lo escuchaste por primera vez, güey, es que yo sí me declaro súper fan, güey, del caso Josué, güey, a mí me... Yo recuerdo que esa fue la primera vez que... De hecho, uno de los inicios del podcast, güey, de la... del capítulo piloto, incluso, era hablar un poco como estas nuevas formas de contar historias de terror, ¿sabes? Porque está... En ese entonces, cuando empezamos el programa, estaba en boca de todos el caso de Carlos Name, güey, etcétera. Entonces, como que a mí me llamó mucho la atención esa nueva forma de explorar como el terror. Y para mí el caso Josué fue la iniciativa de ese pedo, güey. Porque fue un programa de radio. Sí, sí, sí. Que dura una hora y media, una hora cuarenta. Es una película, güey. Sí. O sea, es una película de horror, güey. Ajá. Y entonces... Entonces yo lo puse la primera vez, me lo puso mi primo Edred. Un saludo si está viendo esto, güey. Y yo recuerdo que lo escuché y fui con el Fer y le dije, güey, hay que escucharlo. Y o sea, para mí fue... No sé, no me acuerdo si fui contigo también. Dije, güey, hay que escucharlo un día. O sea, y fue... Fue una... O sea, para mí fue que me cambió la vida. Hace cuenta el caso de Josué. Y a ti, Mike, por ejemplo, ¿a ti te dio miedo, güey? ¿Cómo lo recibiste? Sí me dio miedo. Me acuerdo que sí. Sí creí todo lo que decía Josué yo. ¿Meta, güey? Porque yo estaba... Era... Pues desde 14 años, 13 años. Sí, amor. Más o menos cuando vi ese... Ese video. Y yo que a la madre, sí. Y pero... Mi generación es más de que... De que entrada... Más en esa época de cuando yo estaba en los 13, 14 años en los creepypastas, güey. Ok. Y... Y pues para mí no... No fue tanto el impacto de cómo era ese formato, pero... Pero sí de que a la madre este formato es diferente. O sea, es... Me está contando todo esto en una llamada, o sea. Ajá. Es que el contexto es increíble, güey. Sí. Porque... O sea, puedes... Puedes... Puedes hacerlo como una creepypasta también esto. O sea, me imagino que ahorita... Hoy en día ya... Pues, colegas de nosotros ya hacen así con ese tipo de como entrevistas y la chingada. Sí. Pero en ese entonces, güey, a la... Sí, sí, sí. Que de hecho... Que de hecho, bueno, ahorita vamos a hablar de algunas... De algunas historias que se han vuelto también como ese tipo de cosas. Hay... Hay varias historias también que se hicieron populares en la mano peluda. Eh... También lo hablamos en ese capítulo de, por ejemplo, el caso Clarita, que es un caso de una mujer que habla afirmando que su hijo estaba siendo oposido por una entidad demoníaca. Y ella decía que este chico, eh... De un día para otro, había cambiado totalmente su forma de ser. Se había vuelto mucho más inteligente, sobrepasando la inteligencia de sus maestros, incluso de clases. Un chico de quince, catorce años, que su estatura había aumentado de una estatura normal de uno sesenta en esas edades a uno ochenta, de unas semanas a otras. Y en la misma llamada se escucha la desesperación de la mujer hablando de que estaba viendo a su hijo levitar. Oh, va. Muy bueno. Entonces, vamos a poner un fragmento aquí para que escuchen ese pedazo porque la verdad es que es muy impactante y muy padre escucharlo. Creo que... Es que no me lo cree, no me lo cree. Está caminando sin pisar. No me lo cree, no me lo cree, no me lo cree, no me lo cree nadie. No, no me lo cree, no me lo cree. Ahí pasó el lanza, güey, esa madre. Oye, pero ¿no te acuerdas el capítulo pasado con el Lugacio, güey? Algo hablamos de santos que... Que si no han visto ese capítulo, tienen que ir a verlo, güey, la oscura de la iglesia, ¿no? Sí. Que había personas santificadas que recibían, güey, este tipo de dones. ¿Te acuerdas? Que platicamos un poco de eso. Sí. Que era como que de repente un día despiertan y están súper más fuertes, más altos, o sea. Sí. Y que incluso dijimos, es que esa madre parece algo de alguien contactado, o sea, está muy interesante que La Mano Peluda haya abordado ese tema. Sí, de hecho La Mano Peluda abordó temas que, o sea, la verdad se me hace sorprendente que incluso para una época en la que a lo mejor y no era tan común, por ejemplo, tocar el tema de la reencarnación, ellos también tocaron ese tema en un capítulo. Sí, sí, sí. Que es un capítulo de un chico que era de Aguascalientes, que el papá habla, a La Mano Peluda afirmando que su hijo desea venir de vías pasadas y pues lo llevaron con psicólogos, con psiquiatras y todos y la historia va al final de que el papá incluso lleva al chico a conocer su antiguo hogar y coincide todo perfectamente como lo habían dicho. Ese tipo de anécdotas, por ejemplo, para ese tiempo de un terror que era un poquito más de pueblo, o sea, de fantasmas. Era muy original. Era muy original. E insólito acá, pues. Sí. Yo no digo que no sean armados estas historias, pues la neta no lo sé. Que ahí te va. Bueno, ahorita vamos a hablar un poquito de estas historias porque hay muchas muy, muy emblemáticas de La Mano Peluda, güey. Sí. Pero quiero preguntarte, Mike, güey, o sea, ¿tú recuerdas alguna en específico previa a esta investigación? Aparte del caso de Josué. No, la neta no. No, no te marcó alguna. No, no más el caso de Josué porque como te decía, o sea, me gustaba investigar, pero nunca decía de que, ah, guau, esta historia porque a mí me gustaba más escucharlo como creepypasta. Es que, es que fíjate el formato que ahorita nos dijo el minor que era, que era el programa, pues, ¿no? Que eran llamadas. Sí. Pues es que imagínate la cantidad de llamadas. Yo también, yo, yo sí lo escuchaba con mi papá y la verdad es que yo no recuerdo una como así específica. Eran muy similares. Les voy a compartir algo que yo les puedo decir así. Que sí recuerdas. Que sí recuerdo y les voy a decir por qué. Porque yo soy una persona que consume habitualmente La Mano Peluda. Ah, sí, es que tú lo escuchas en Spotify. Yo lo escucho en Spotify. Ya, ya ahorita está en Spotify La Mano Peluda para todos los que están escuchando. Sí, o sea, si quieren escucharlo están resubidos muchos de los episodios. Ahorita ya con toda la vista de lo que están haciendo con nosotros, así que pueden irse a La Mano Peluda a escuchar. Sí, o sea, la verdad es que ahí están todos los capítulos, sino es que todos. Eh, y están, y están subiendo nuevos también. Actualmente sigue el programa, obviamente ya son conductores distintos. Creo que ya no, eh, güey. De hecho, dice aquí que después de 22 años que ya se, el 12 de enero que ya. Este 12 de enero. Dice que las, pues la alta no dice la fecha, güey. Ok. Pero yo creo que ya. No, sí, supe que hasta fechas muy recientes estuvo, se estuvo subiendo material nuevo con una conducción de dos personas, pero ya, obviamente, pues el impacto ya no era el mismo, pues. No, pues no. Pero sí les puedo decir que es, es, o sea, con toda seguridad que La Mano Peluda en sí no tenía grandes historias. O sea, las, las historias que sabemos que existen, las buenas, así, son los casos famosos. Ok. Realmente las historias que están, eh, regularmente en el programa. La verdad es que no, no. O sea, ahorita las van a escuchar. O sea, no destacan. No destacan. O sea. Uno que otro se les rompió el corazón, eh, güey. La verdad es que, o sea, vayan a escuchar. No, o sea. Cerré el spot. Pruébenlo ustedes. Pruébenlo ustedes. Vayan a escuchar y se van a dar cuenta de lo que estoy diciendo. Y vengan. Y yo soy muy fan de La Mano Peluda. O sea, y no se me quitó lo fan por eso, pues. Pero. Ok. Digo, soy consciente de que no, no todos los programas son buenos. Es que imagínate, güey. Tienes un programa, pues, diario, semanal. Ni modo que siempre te hablen. Y ahora sí te va a lastimar que una mala calidad de audio, que una saturación de, de sonidos. De hecho, en caso de Josué. Personas que no saben hablar. Sí. O sea, que no, que realmente no, no tienen como, no saben tener elocuencia para contar una historia. O sea, no, no tienen como el léxico. Pero no son narradores, correcto. Pero claro. Y que, que fíjate que eso le da puntos. Eso le da plus. Sí, claro. De punto. Tú no esperas ahí un súper narrador montado. Ajá. Totalmente. De hecho, el caso de Josué, uno de sus encantos es que, es que el vato tiene brincos en el audio, a veces no se escucha, muletillas, etcétera. Pero sí tiene mucha elocuencia. Pero sí está una historia. Ajá. O sea. O sea, va en la línea recta. Sí. No, no es que. Oye, pues, es que quizá hay, a lo mejor al mes, prepararon una historia y la soltaban, güey. Está bien. Ajá. Sí, sí, sí. Sí, sí. De hecho, eh, a mí, yo la que recuerdo así como que, que sí escuché en la radio, eh, era la, la de esta, la historia de las botas. Ah, la historia de las botas. Ah, sí. Las botas. Sangrantes. Sangrantes, creo que les llaman. Te la sabes. De hecho, la tenía punta, pero y que nada, es muy típica. Recuerdo así, brevemente, como, que era una, una pareja de, de unas personas casadas, obviamente, que vivían en una casa y que, básicamente, iba de que estas personas, eh, pues, empezaron a notar como cierto tipo de actividad dentro de la casa y que, no recuerdo por qué eran las botas exactamente, pero. Pero, ¿a qué eras dónde haber sido? Ajá. Pero, pues, supuestamente después de, de que escucharon este tipo de cosas, una mujer, eh, la mujer, eh, ve a un hombre como corriendo por las escaleras así bajando y cuando está, cuando está ahí sale el esposo y sale con, creo que con un rifle o algo así, le disparan y todo. O, o lo logran ver de alguna manera y cuando pasa esta acción, eh, pues, no hay nadie y solo quedan las botas ahí. O sea, es, iba algo así la historia. Iba, ajá, exacto, iba algo así la historia. Sí, se la saben mejor. No recuerdo muy bien cómo iba, pero, o sea, recuerdo así como muy. Ok. Sí, sí, sí. De haberlo escuchado en la radio esa, esa anécdota y de hecho no la he vuelto a encontrar en, obviamente en YouTube está, pues, ¿no? Ajá. Pero no, en programas así que yo pongo en Spotify, no me la he encontrado, no me encontré, no me he encontrado ninguna de las acá. De las típicas, chelas. Ajá. Sí. ¿Tú crees que tengan derechos y la? No sé, no sé, no, pero pues, yo creo que si las están subiendo con derechos en Spotify, o sea, no creo que sea gran problema. ¿Nunca escuchaste la del muñeco que habla, güey, de peluche? No, eso no. ¿Sí lo escuchaste? Escuché. En la investigación. A ver, a ver, aviéntatela, Mike. Ah, no, 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 aviéntatela. Yo tengo otra, también. Ah, pero aviéntatela, tú y ahí me aviéntatela. Bueno, la historia que yo tengo es la del niño con cuernos. Ay, buenísimo, te la echaste tú en el capítulo pasado, pero aviéntatela porque está muy bueno. No, es que sí, seguramente mucha gente no la, o sea, no ha escuchado ese capítulo, entonces está bien. Sí, es que esa es la que más me llamó la atención, porque viene con audio y todo acá. A ver, a ver. Sí, güey. Pues para los que no saben, pues en el programa de la mano peluda, había una historia que se llamaba El niño con cuernos. Se trata de un caso bastante oscuro de la historia de un niño al que, al parecer, le empezaron a crecer cuernos en la cabeza, sin saber. Un preocupado padre de familia empezó a llamar, pues, a la mano peluda para, pues, para contar la historia ahí que todo el mundo la escuchaba. No solo eso, sino que también afirmaba que niño hablaba con Satanás o con algún ente. Y, pues, vamos a poner un audio aquí porque me gustó ese audio. A ver, a ver, a ver. Sí, esa historia yo recuerdo que el niño la contó, güey, la vez pasada. O sea, y yo no la conocía y se me hizo increíble, güey. Bien, perdido. Se la escuché varias veces y la verdad me gustó y la escuché en el día porque sí, no. Pero, pues, o sea, no sé, se me hizo muy padre cómo hacían como que el padre llegaba con el niño acá y el niño, pues, respondía. Pues, sí, sí. Y hacía como que, y sí respondía que estaba hablando con Satanás. Sí, sí, sí. Está muy bueno ese caso, por ejemplo, también. Es uno de los casos también más emblemáticos. Es el del peluche. El del peluche, fíjate, o sea, es emblemático y todo el pedo. Sí recuerdo, este fue el de los pocos, así que dije yo, ah, recuerdo alguna vez haberlo escuchado porque se asoció a una, a una historia que, pues, no sé si podría decir que me pasó, pero voy a irles diciendo, no, güey. En la mano peluda una vez una persona habló, Martín, en el 2013, güey, alegando que el muñeco de peluche que le había regalado a su hija, perdón, a su, a su hermana, creo, hablaba, güey, y dice que el vato, güey, pues, estaba en su casa, que, como que la hermana esta, como que estaba teniendo episodios paranormales, ¿no? Entonces, él le regala como un peluche porque él dice, oye, pues, este, a lo mejor está solo, se siente solitario, necesita llamar la atención, ¿sabes cómo? El caso es que se estaban cambiando de casa, güey, y el señor Martín, güey, se lleva el peluche, entra en la mudanza y todo, y se va a dormir, no se da cuenta, él solo en la casa nueva, con las cosas nuevas, y entre esas cosas está el peluche. Y de repente, güey, el vato dice, que abra los ojos y está el peluche enfrente de él, y que el peluche le dice, te estoy viendo. Y esa es la historia, güey. Ok. O sea, el peluche le dice, te estoy viendo, güey. A la madre. No era de los de Cuerdita, pues. Aunque sea de Cuerdita, güey, o sea. ¿Qué diría eso? Te estoy viendo. Sí, sí, sí. Como el, como el, el, ¿cómo se llamaba? El TEDx. El. Ah. Woody. El. A la madre, ese no fue el nombre, güey. El mono este de Plaza Sésamo, el que hablaba. Ah, todos. Güey, todos en Plaza Sésamo. No, no, pero que habla. Elmo. El. El. Ah, el Elmo que habla. El Elmo. El Elmo que habla. Sí, sí, sí. Oye, pero me acordé porque yo una vez, minor, güey, creo que esto nunca te lo he platicado, güey. Pero yo una vez estaba en la casa de una compañerita en la primaria, así, haciendo, haciendo un trabajo, esto es en equipo, güey. Ajá. En donde, pues, te juntan con personas que no conoces y la chingada. Y estaba yo, pues, haciendo, pues, una maqueta, no sé, una cartulina. Beto, vas a ver. La casa de esta chica, güey, era una chica, éramos tres. La chica de la casa, otra chica y yo. Este, la casa de la chica de esta era como muy vieja, güey, y la recuerdo mucho porque era muy tétrica, güey. Era una casa tétrica. Esas así que, que son, que tienen paredes de madera, güey, ¿sabes? Sí. Libreros grandes, etcétera, ¿no? Entonces, en la casa, güey, había una muñeca muy grande, que era de la hermana de la compañerita. ¿De porcelana o...? No, era una, era muñeca, no sé si recuerdan, güey, igual, bueno, no sé si vamos a poner una foto aquí, pero es de esas, como Barbies, pero grandes. Ah, sí. ¿Sabes? Que las venían como en cajas grandes. Sí, como me meten, pinche shocking, güey, pero era una Barbie, ¿sabes? O sea, esbelta y todo. Era de la hermana mayor de la compañerita. Entonces, este, yo recuerdo que estábamos así, güey, y esa muñeca tenía como cierta vibra medio rara, extraña, güey. Y, y yo recuerdo que escuchaban golpes, escuchaban cosas, y decía mi, mi, la compañerita decía, ah, pues es que, es, es que vivo enseguida en Boulevard, y escuchan muchos ruidos, chingada. A los días, güey, me entero, porque ella nos dice que realmente esos sonidos no eran del Boulevard, sino que eran de la muñeca. Y nosotros de que, ay, pues qué conveniente, ¿sabes? No, es que no quería decirles porque no quería que se fueran corriendo, chingada, pero esa muñeca se mueve, güey. Y esa muñeca la hemos dejado aquí, la hemos dejado allá, y se cambia de lugares, y supuestamente los ojos los tenía azules, y ahora los tenía verdes, o sea, como que, bien raro, pero creo que, por eso te digo, yo no sé, güey, si realmente haya sido de verdad, por eso yo no lo cuento como algo realmente paranormal, pero lo que sí es que se sentía una vibra medio rara en esa casa, y me recuerda mucho, pues, a este, a este cuento de la mano peluda del oso de peluche. ¿Qué hablo? Fíjate que, fíjate, fíjense que, de chiquito, en la casa de mi abuela. Mi abuela tenía una muñeca de porcelana, me acuerdo cuando, me acordé cuando te dije que si era de porcelana, y me acuerdo muy bien de esa muñeca, era de que, más o menos de ese tamaño, pues, de un niño de seis años, pues, más o menos, y tenía un vestido rojo, siempre, pero siempre la tenían en el clóset. Y siempre me da miedo ir al clóset, porque estaba la muñeca ahí parada. Y un día soñé con ella, de que, que se iba. Ok. Que caminaba acá. Sí, que se iba, pues, que decía, me voy. Y pues, ya no estaba aquí, nunca supe qué pasó con esa muñeca de porcelana. ¿Por qué la tenían en el clóset, güey? No tengo idea, lo voy a preguntar a mi abuela. Sí, pregúntale, hay que traerla. Tal vez hay una historia detrás de esa muñeca. Tal vez hay una superhistoria ahí, güey. Hace, hace tiempo me tocó escuchar, no, no me acordaba de eso, pero la verdad es que no me gustó para nada, se me hizo incluso hasta un poco ridículo de, de una chica que supuestamente estaba poseída y, y hablaba con, con Juan Ramón. La verdad, a mí, ese caso sí se me hizo como totalmente feo. ¿No es el de Nash? No, el caso de Nash es, es otro. Es un, ese caso sí está padre, o sea, sí es como un caso interesante. Ese, ese lo, Nash es un, es un hombre que, que habla también a la mano peluda y él cuenta que, ah, como que en, en un transcurso como de seis meses empieza a experimentar como sucesos, eh, paranormales extraños y le empiezan a pasar cosas, empieza a presentar, eh, heridas en su, en su cuerpo y sentía como cosas que lo seguían, como que algo lo estaba persiguiendo y que le hablaban y todo esto. Y, de repente, en una parte de la, de la, de la transmisión, eh, empieza, ha, empiezas a escuchar que la voz de Nash empieza a volverse, volverse como gutural acá. Sí, mal. Y es como, él, o sea, empieza a salir el, el, el demonio de él. De hecho, podemos poner ese fragmentillo en el, si hay, si existe, vamos a ponerse ese fragmento. Nash, regresa. Regresa, Nash. Tú cállate. Cállate, te ordeno que te calles. Nash, regresa. Tú puedes hacerlo, Nash. Escucha mi voz y regresa. Respira profundo. Es difícil, muy difícil, porque no es un hombre, no podemos... Es que lo, lo llamamos, pero Nash no es un hombre. No, y la otra es que no creo que haya sido su mentira. Ay, gracias. Trae un compromiso fuerte, que es... Son tres. ¡Ojo! ¡Gito! ¡Sólo pichino! Sí, audio. Está duro ese audio, ¿eh? Ese caso está muy bueno. Sí, sí, mon. Y, pues, en, en alguna parte, pues, de la transmisión se, pues, se termina simplemente. Y ya no saben absolutamente nada de Nash. A diferencia de otros casos donde sí hubo seguimientos, ¿no? O sea, donde, como en el caso de Josué. Claro. Que, que sí existió, pues, una, digamos que sí siguieron viendo qué onda. El de, el de Clarita también, ¿no? Clarita. No, también. No, también se supó, no se supó nada. Hubo un caso que, que platicamos un poquito en el capítulo de los lugares embrujados de México. Que, más que, que haya sido un programa normal, hacen una exploración urbana en la casona de Fidel. Que es esta casa donde ya, ya, como ya supieron en la casona de Fidel. Sí. Que mucha gente nos corrigió ahí, ¿eh? Sí. Hubo una pequeña confusión. Para eso, para eso lo, lo decimos. Para que sepan que el caso en sí, el caso de la casona de Fidel. Ajá. También pasa en la colonia Roma, al igual que en la Casa Negra. Por eso existe la confusión, por eso existe que cuando tú, siendo de una ciudad del norte y no viviendo en la ciudad de México, te puedes llegar a confundir porque hay muchas notas de, de, pues, pseudo reportajes. Sí. En el que, pues, ellos dicen como que es la misma casa. Ahí donde existe la confusión. No son las mismas casas, son una ubicación muy parecida. Son también casas antiguas, como todo en la colonia Roma, que hay miles de historias. Pero, bueno, en la casona, en la casona de Fidel es donde Juan Ramón Sáenz va y hace la investigación. Que es esta casa donde es como el Amityville, pues. Sí. Que hay un asesinato de los abuelos de, de Fidel. Que supuestamente porque entidades demoníacas le dijeron que fuera y matara a sus abuelos. Los, los, pues, los acuchilla y él se suicida. Entonces, de ahí se empieza a decir que empieza a haber mucha actividad paranormal en ese lugar. Y ya les pusimos un fragmento en aquel capítulo. Sí, sí, vayan a verlo, vayan a verlo. Pero sí es importante esta aclaración porque si hubo mucha gente molesta. Ajá. Eh, pues, ni más. Son cosas que pasan, son cosas que pasan. O sea, no, no, no siempre vamos a poder dar la información al 100%. Por eso siempre es bueno que ustedes también busquen. Y nos corrijan también, o sea, se vale. Y también para que vean que sí. No nos molesta que nos corrijan, la verdad. Ajá, que vean que, que sí escuchamos y que sí leemos todos y cada uno los comentarios. Así que muchas gracias a todas esas personas que tomaron el tiempo de corregirnos. Muchas gracias. Sí, totalmente. Oye, pero ahorita que hablaste de Amity Bill, güey. Fíjate que yo quería empezar este capítulo hablándote de los primeros investidores paranormales realmente. Pues ahora sí que hay virales y ahora sí que muy famosos y todo. Mediáticos más bien. Mediáticos que son los Warren, güey. Ah, bien. Que también ya tenemos un capítulo de ellos. Sí. Como te digo, este es un capítulo de celebración en el que estamos hablando de muchas cosas que ya hemos hablado antes. Pero lo que te vengo a decir aquí, güey, es que, bueno, ya todos conocemos a los Warren, ¿no? Estos investigadores paranormales, una ex policía y una medium, güey, que, pues, están ahí, son esposos y que van de casa en casa, pues, purgando, este, a los demonios de tus... ¿Purgando? De tus... Ajá. 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 Que mira, la neta, otra cosa que también dijeron mucho ahí en los comentarios de ese video es que, pues, cómo podíamos nosotros ahí hablar mal de los Warren y los chingados. Pues, X, no, son creencias, güey. Yo la verdad no sé si creerles tanto, güey. Y no por nada, pero traje ahora una nota que es de unos... que es de la sociedad de escépticos de Nueva Inglaterra, güey. Que es muy interesante porque esos vatos dan como más o menos su postura ante los Warren. Sí. Dicen estos vatos que obviamente les levantaron el interés, güey, porque, pues, al ser tan mediáticos y al ser tan polémicos estos vatos van y... Y de este... y tratan como de llegar al fin de esto, pues, ¿no? Sí. Y muy interesante, güey, porque fíjate, igual que los ateos en el catolicismo y en el cristianismo, güey, el ateo es el que más sabe de la religión a la verga, pues. Sí. Y así es con estos vatos. Los escépticos son los que más saben de fundamentos y teoría de los fenómenos paranormales, ¿no? Sí. Y dicen estos vatos que se fueron a entrevistar con los Warren, con... con el vato, ¿cómo se llama el pato? Edward. Edward. Edward, con él, y que dicen, güey, o sea, en dos minutos nos dimos cuenta que ésta tú no sabe de lo que está hablando. Que no sabe de monología, güey, que no sabe de los fundamentos básicos, del ectoplasma, los poltergeist, digo. Como si ellos supieran también, ¿sabes cómo? Como si fuera una ciencia. No sabe de la ciencia exacta, pero al final lo que concluyeron, este, lo voy a citar y lo voy a leer para no meterme en pedos con la sociedad de escépticos de Nueva Inglaterra, güey. Pero dicen que los que en realidad están cazando no son demonios ni fantasmas, son anomalías. Cualquier cosa que sea apenas extraña. En el mundo de lo paranormal, una anomalía es un fantasma. El método científico no entra en la ecuación, con lo que nos encontramos al investigar el trabajo de los Warren fue con una pareja bastante agradable y otras personas genuinamente sinceras que creían haber visto un fantasma, pero con absoluta ninguna evidencia convincente de sus afirmaciones. En el mejor de los casos, se trata de un par de insignificantes narradores de historias de fantasmas. En el peor de los casos, en peligrosos farsantes. Gente que se me hizo muy atinada la conclusión, porque no lo siento yo como un ataque, güey. No, no, no. Ni lo siento muy objetivo y muy científico, la neta. Porque sí es cierto, ellos dicen son anomalías, tú vas a ver qué son, pero no son gente muerta, no son demonios, que es lo que siempre hemos alegado aquí, pues. Sí, sí, sí. Y fíjate, quería empezar con eso porque yo sabía que íbamos a tocar temas como las de la mano peluda, extranormal y Alberto del Arco, no sé si traían algo de él. Yo no. Yo tampoco. Pero un saludo a Alberto del Arco. Un saludo que también va a traer aquí el punto. Ahí viene, ahí viene. Pero a lo que voy, güey, es que en una entrevista, en la Cotorriza, con Facundo, güey. Ok. Con Facundo. Vayan ustedes a saber la credibilidad de lo que va a decir Sergio ahorita. Fíjate, fíjate, está muy interesante, güey. Las fuentes del ser. Porque, ah, no, no fue con la Cotorriza, fue con la Cotorriza. Fuente, te lo juro, lo vi en Facebook. Lo vi en TikTok, vi un TikTok que lo explica. No, este, era con leyendas legendarias, que le preguntaron directamente, oye, ¿qué onda con la niña del panteón, güey? Ajá. Porque también ya hablábamos de la niña del panteón, ya hay un TikTok y un reel ahí en nuestro Instagram, que pueden ir a verlo si quieren checarlo, ¿no? Y le preguntan, oye, ¿qué pedo con eso? Y el vato explica, pues no, que Facundo mostrándose muy escéptico diciendo que probablemente creer a una niña que vivía por ahí, etcétera, ¿no? Y le dicen, oye, pues que Juan Ramón Sáenz y Carlos Trejo fueron, la chinga. Y el vato, Facundo, aprovecha para hablar sus opiniones acerca de Carlos Trejo y de que es un fraude, etcétera, ¿no? Y le dice, pero ¿y Juan Ramón Sáenz qué? Y le dice, hay algo interesante con Juan Ramón Sáenz, dice, Juan Ramón Sáenz llega conmigo y me dice, hay que sacar una cápsula, yo soy tu experto en paranormal, la chinga. Pero dice el vato, vamos a decir que aquí y acá empiezan a hacer un escenario, pues. Y Facundo dice, a huevo, güey, o sea, es show. Y Juan Ramón Sáenz diciendo, sí, es show, güey, o sea, vamos a hacer nota. Obviamente aquí lo que tú viste, sea verdad o no, ya pasó. Porque hay una cápsula en incógnito donde va Juan Ramón Sáenz y que dice, aquí el ectoplasma estamos encontrando y no sé qué. Mentiras, güey, y Facundo dice, es mentira. El problema, güey, es cuando te encuentras con un Carlos Trejo, güey, que él te quiere engañar, güey. O sea, es diferente a Juan Ramón Sáenz que él se presta al juego, güey. Y, ah, Simón, vamos a hacer este show, la chingada. Sabiendo que es medio, es mediático, la chingada. Y Carlos Trejo, no. Carlos Trejo te quiere engañar. Quiere ir y decirte, no, es que sí, aquí pasó esto. Y Facundo con las cámaras apagadas de que, güey, pero... No seas mamón. No, sí, sí, que no sé qué. O sea, y ese es el problema tan grande que hay con Carlos Trejo y todos los medios, pues. No que el vato, o sea, que el vato pueda o no pueda ser un buen investigador, eso ya no sabemos, pues. Pero me llamó mucho la atención esa reflexión, pues. Sí. Porque es muy interesante, habla mucho de la persona, pues. No tanto del trabajo, sino como de por qué haces esto, ¿no? Ajá, sí, de hecho lo hablábamos con Antonio Zamudio, ¿no? Que, pues, él tuvo la oportunidad de estar ahí con Juan Ramón Sainz alguna vez. Y con Trejo también. Ajá. Y que, y él cuenta que, pues, que sí, que Juan Ramón Sainz no era ningún experto. Era simplemente un narrador de historias. Y la verdad es que se nota, o sea, escuchen el programa y se van a dar cuenta. O sea, te lo digo yo también que yo lo consumo actualmente. Yo tengo la mente más fresca en ese sentido. De que sí te das cuenta que obviamente no es un conocedor, pero es una persona agradable, amena. Muy buena para narrar las historias. Muy buena para intervenir al invitado, al radioescucha también para llevarlo al punto. A donde quiere llevarlo, ajá. La verdad es que es buenísimo, pero no es un investigador, no es un cazafantasmas, no es nada de eso. Que sí se lo atribuía, sí, cierto, pues. Pero él no se lo atribuye, la gente se lo atribuye. Y es la diferencia. Carlos Trejo se atribuye ser el cazador de fotos y la gente no. Está al revés, güey. Sí, sí, sí. Está muy interesante, güey. Por eso te digo, o sea, no me extraña, güey, que la mano peluda planeen un cazochilo cada tres, cuatro meses, güey. Y lo demás, pues, relleno de gente que quiera atención, güey. Sí, para los médicos y luego ya los demás. Y luego ya de repente, pas, tiras un bombazo, güey, y chingón. O sea, yo no lo veo imposible y tampoco lo veo mal, güey. Ah, no. No sé cómo lo vean. Que de hecho, pues, también, o sea, el programa de, ahorita que hablaban de Alberto del Arco, que es el programa extra normal. Que ya no está, ¿eh? Ajá. Mesito. Bueno, ya no es, o sea, realmente no es nada que haya tenido que ver con la integridad de su trabajo ni nada. Simplemente el vato le ofreció más la natural y se fue. Sí, o sea, y de hecho, de hecho, también, bueno, iba a eso, que el programa extra normal tuvo un montón de conductores. O sea, Alberto del Arco llegó a ser como... Sí, como doce temporadas. O sea, Alberto del Arco llegó hasta mucho después de que el programa arrancó y él siendo un amateur lo pusieron enfrente porque conectó con el público. Y es que va de eso, pues, realmente estos programas se basan mucho en la empatía que tienes con el conductor, con el narrador, con esto. Porque la mayoría de estos programas, no puedes hacer cinco mil programas paranormales. ¿Por qué? Porque el fenómeno no es así de fácil de captar. Exacto, exacto. Igual las buenas historias, o sea, hacer un programa de radio con una persona que te cuente una historia real, así como en el Vaticano una posesión demoníaca real, te vas a encontrar dos, tres al año. Cada cinco años, diez años. Y las demás, a lo mejor te encuentras una muy buena, pero va a ser falsa. O sea, no lo dudo. Y como en la radio, pues, también la televisión, obviamente no dudo que en algún programa de Extra Normal les haya pasado algo interesante. Porque iban a lugares muy padres y porque documentaban cosas que, pues, con los recursos de una televisora, no muchas personas podían hacer en ese tiempo. Extra Normal tuvo cientos de casos, ¿no? Sigue en emisión, creo, todavía, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, de hecho, o sea, siguen, pero ya no siguen produciendo. Son otros güeyes y la chingada. Alberto del Arco, pues, popularizó el programa, obviamente por su carisma, por todo esto que él fue más investigador de campo. O sea, él iba más como al rollo de meterse, de ir con la cámara, de estar ahí, pues. Obviamente estaba todavía la otra plataforma de conducción donde llevaban otras personas y donde ellos, de que no, pues que ahora Alberto nos va a llevar a tal parte, ¿no? Que, de hecho, yo vi una nota, güey, de que el vato fue a un estado y que con el alcalde han dado y todo el pedo, o sea... Es una persona muy querida. Sí, muy, muy querida. Sí, muy, muy. Y además de todo eso... Pues tiene su canal, ¿no? Él sí está comprometido, él sí está comprometido con la investigación. O sea, realmente fuera del programa y de hablar del rollo mediático que es desarrollar entretenimiento, Alberto del Arco tiene su canal de YouTube en el que él sí ahí hace un poquito más de investigación. Es que el vato estuvo en... No, también. En... Con... A ver, no vayan aquí, vayan... Cálmate, cálmate, porque... Estuvo diciendo... Fuera de cura, güey, ese que... Ah, no te vía, no. Este... Que él tuvo su sección con este canal también, güey. ¿Qué no? Hizo participaciones con el rayito habló esa madre, güey. Ah, ok, ok. Sí, estuvo... O sea, también se catapultó por ese pedo. O sea, se hizo muy, muy viral y ahorita ya está solo, pues. Sí. Y súper chingaron sus videos, güey, y sus investigaciones. Pero no dejan de ser eso, o sea, acuérdate que antes de todo es entretenimiento, güey. Sí. Entonces tiene que pasar algo. Y de hecho yo traigo un caso aquí de Extranormal que resultó ser falso, güey. Ok. Eso sí les iba a preguntar, ¿qué caso recuerdan de Extranormal? Eh, mira, la neta, güey, yo de Extranormal, como es... Como es tan vasto lo que ha hecho Extranormal, realmente igual que La Mano Peluda, güey. No recuerdo... Es de esos programas que ponías en la noche y en Azteca, ¿no? Yo lo ponía en las madrugadas, lo pasaban, güey. Y era como que lo ponías y te entretenía, pero no sabía. Realmente no eran como en sí concretamente un caso, sino que iban a lugares. Ándale. Y que, no sé, a mí me tocó ver alguno que, ah, pues que este lugar supuestamente que se aparece una niña y que no sé qué. O la de la Blanca Nieves que parpadea, ese me gustó mucho. Ah, sí, móvil. Sí, ese sí. O el del duende también, el árbol y la chingada. No, por ejemplo, este que es un usuario que José Carlos Rodríguez, él sube una foto a su Facebook y Extranormal la agarra porque... Él hace cuenta que la manda como evidencia, que es un hombre negro que está atrás, güey. ¿Existe ahí la foto del fotograma para ponerlo? A lo mejor y sí, a lo mejor y sí, vamos a buscarla y si la encuentro aquí la vamos a poner, vamos. Si la encuentro. Pero, este, sale acá una figura, una sombra, güey, y la manda. Y Extranormal van, investigan, hacen un desmadre, güey. Hacen un capítulo completo, güey. Y al ratito sale José Carlos Rodríguez posando con un tambo de gas diciendo, este es el pinche hombre de sombra que hicieron y la negra. O sea, el vato lo hizo para joderse a Extranormal. Y se lo jodió. O sea, qué culón el vato también. La credibilidad se fue para abajo. Pues sí, pues dentro de lo que cabe, ¿no? Porque Extranormal está súper consagrado, güey. Lo que pasó es que realmente se hizo viral el vato. Y pues hubo muchos memes y la chingada. Porque te lo juro que ya, o sea, de esas veces que vestían un chingo el caso, pues, ¿no? Llevaron chamanes, hicieron de que aquí se aparece, este, como un hombre que tiene ojos de larvas y la madre. O sea, súper fumadote, pues. Y al vato sale riéndose con el tambo de gas enseguida, güey. Este es su pinche mono, ¿no? Y está muy interesante. Pero, como dices tú, güey. A mí pasa eso. Y yo me quedo pensando con, o sea, con José Carlos Rodríguez, el que subió la foto. Y digo yo, ah, qué mamón eres, güey. O sea, estaba chill, estaba chill, hombre. Sí, la neta, sí. Bueno, ahora sí, yo creo que estaría bueno empezar con el tema del programa este que les había comentado hace rato. ¿Cuál, güey? Bueno, este programa que se llama Coast to Coast es el precursor de todo esto que estamos hablando. Y básicamente de este podcast, aunque nosotros no lo sepamos. Indirectamente. Indirectamente. Este podcast y todos los podcasts hablando de temas paranormales y todo esto son gracias a Coast to Coast. ¿Por qué? Porque Coast to Coast era un programa nocturno de Estados Unidos, de la programación AM, en el que Art Bell, que era el conductor, pues, promovía y platicaba de temas esotéricos, temas de conspiraciones, todo este tipo de cosas, de 10 de la noche a 2 de la mañana. O sea, era un horario largo, güey. Sí, en el que también había una sección exclusivamente de temas paranormales, donde la gente marcaba, como en la mano peluda, y platicaba historias. He aquí donde muchas leyendas que actualmente en internet empiezan a nacer. ¿Por qué? Porque hay casos en concreto que se volvieron tan populares que persisten en la historia y en la leyenda. Como fueron casos, por ejemplo, ya sabrán muchos también de este tema, de la llamada del famoso agente del Área 51. Sí, claro. Eso pasa en Coast to Coast. Sí, sí. Donde en media transmisión, pues, recibe una llamada, Art, de un ex empleado supuesto del Área 51, que, pues, así, obviamente sin decir ningún nombre. Suelta datos. Le dice, Área 51. Y, como, que yo trabajaba en el Área 51, y empezaba a... No tengo tiempo, no tengo tiempo. El vato, güey, el conductor, es una pistola, güey. Sí, es muy bueno. Es una pistolota, güey. Es muy bueno. Y entonces empieza esto de que Art se da cuenta que el trabajador este, supuesto trabajador del Área 51, como que no tiene mucho tiempo para hablar. Y va a tus preguntas certeras. Estras, muy en concreto, muy buena. De hecho, obviamente no podemos poner eso porque, aparte que está en inglés, pero hay versiones subtituladas que pueden encontrar. Incluso Dross habla del tema y ya lo tienen subtitulado. Mucha gente ha hablado de eso. Pero sí, ahí lo pueden encontrar. Igual si quieren saber cómo va a dar grandes rasgos, pero básicamente pasa esto. Y en estas preguntas, obviamente, el ex empleado le alerta que pronto va a haber desastres y el gobierno no quiere hacer nada al respecto. Que le afirma que sí existen estos seres y que han estado en contacto con el gobierno desde hace muchos años y empieza a soltar información súper valiosa y súper interesante. Esto pasó en el año 1997, cabe aclarar. Es un chorro, güey. Pre-internet, güey, pre-smartphones. Y en media, en ese tiempo, en el que él está platicando la historia, se corta la transmisión, pero no solo la transmisión, se cae la estación de radio. Y que nunca había pasado en la chingada. Nunca había pasado eso. Está buenísima esa. Y fuera todo este, de este rollo, hablando así como de tema, pues, extraterrestre y lo que quieras conspiranoico, evidentemente algo había pasado. Algo pasó ahí. Algo pasó ahí que no, ni siquiera Art ni la producción, que había una persona ahí con él y todo, está el equipo y todo. Todos se quedaron y se molestaron incluso. O sea, él cuando vuelve a transmisión, se vuelve molesto. Nos cortaron, dice. Sí, ma. Nos cortaron. Se piensa, obviamente, la conspiración habla de que esto fue obra del gobierno porque, pues, estaba esta persona. Y no se, no, no, pues, bueno, no se vuelve a contactar en esa transmisión. Pero, básicamente, de ahí salen un montón de teorías del Área 51 y se empieza a popularizar más el tema de lo que es, en sí, esa zona. Y eso era antes de que se confirmara que era el Área 51. Ajá, creo que ni siquiera se sabía. Hubo unos, los bien clavados sabían nada más que era el Área 51. Sí, sí, sí. Pero no existía esto que es ahora, esta información, güey. Creo que también John Titor habló también a Coast to Coast. John Titor se popularizó en Coast to Coast. Sí, güey. Sí es cierto, no acordaba, güey. Primero, lo que pasa antes de que John Titor, digamos, que saliera a la luz. ¿Quién es John Titor, Maíno? Platícale a la gente. Bueno, así. A grandísimos brazos, porque está cabrón, güey. Sí, porque podemos hablar un capítulo completo de John Titor y viajes en el tiempo y todo esto. Básicamente es un crononauta que afirma llegar, creo que el año mil, mil, digo dos mil treinta y cinco. De hecho, no muy lejos de donde estamos nosotros en este momento. Pero estamos hablando del año noventa y tantos también. Por allá noventa y siete también, no me acuerdo en qué año habla él. Pero él escribía en un blog de internet y previo a esto, él le manda varios correos a Art Bell diciéndole cosas muy, muy, con mucha elocuencia y teorías físicas. Dice que él cuando vio la información dijo, es que esto no lo puede mandar una persona normal. Tiene que ser una persona con conocimiento de física, de teoría cuántica, o sea, como cosas muy densas. Y que John Titor venía específicamente por un modelo específico de IBM porque iba a pasar el 1-2-K. Y que era el 1-2-K, la chinga, que era la entrada del nuevo milenio, las computadoras se iban a colapsar, güey, la chinga. Y luego también estaba tirada de este, güey, pues sí, pero nada pasó, John Titor se equivocó. No, güey, John Titor a lo mejor llegó y se salvó al pedo, güey. ¿Sabes cómo, güey? De hecho, hay en internet, luego podemos abordar como un capítulo de viajes en el tiempo. Ya hace rato no hacemos un capítulo de gente. Podemos hablar de John Titor así como sus predicciones, porque sí hubo predicciones en las que él acertó. También hubo unas en las que falló. Sí. En las que falló. Ajá. Es que recordemos, o sea, si falló es porque... Algo hizo, algo cambió. Algo cambió. Que todavía está muy, está muy ojón. Sí, sí, sí. Está muy ojón, la letra. Pero no, sí, sí predijo esta, cuando Estados Unidos invadió este... Irán. Irán. La fiebre de las vacas también. La fiebre de las vacas, de las vacas locas. Varias cosas. La verdad es que estuvo muy, muy interesante el caso de John Titor, que siguió después de Coast to Coast, pero siguió en internet. O sea, ya era como en blogs escritos, donde la gente ya empezó a darle este seguimiento al mismo escritor que estaba haciendo todo esto. Obviamente, pues, John Titor desaparece de, pues, como de la faz de la tierra. Ya no se sabe nada de él hasta ahorita. Y ya hay puras teorías conspiranoicas al respecto, ¿no? Esa es otra de las cosas que Coast to Coast hizo que fueran famosas. Sí, güey. Y la tercera, que yo también considero que fue la de las más famosas. Que, de hecho, yo no la conocía hasta hace poquito y que dije, wow, con este caso. O sea, es de que no sé cómo no lo conocía. A ver. El hoyo de Mel. Ay, claro. Ay, no, yo decía otro, güey. No, yo decía otro. Pero a ver, a ver, a ver ese, güey. Ok, el hoyo de Mel. Suena bien paso de lanza, güey. ¿Quién es Mel? Está bien macizo el hoyo de Mel. Mel Waters, supuestamente, era un residente de Manitosh, Riddich, Washington. No sé si se diga así, a lo mejor mi inglés es muy malo. De Washington. Ajá. ¿No? Había una especie como de agujero extraño en este lugar que él afirmaba que muchos de los, de las personas que vivían ahí lanzaban frigoríficos, madera, tierra, ganado. Un hoyo, como, como. Un hoyo. ¿Baldío, así? ¿Estoy contigo? Era un hoyo. De hecho, hay como una representación que se dice que es como, dicen que ese es. Pero no es cierto. No se sabe la ubicación exacta. Solo se sabe que está en las afueras de una ciudad en Washington. Igual, vamos a poner una imagen aquí, solo ilustrativa, de, de esa imagen que existe en internet. Caramba, la madre, güey. Es, es un, exactamente, es como un pozo. ¿Y por qué llegamos a la gente lo usa de basurero, güey? Lo usaban de basurero porque, porque no, parecía que no era como de nadie. Sí, entonces la gente ahí tiraba desechos como también animales muertos y cosas así. Cadáveres, sí, la madre. Y con los años, pues este, Mel se da cuenta que el agujero no acumulaba basura. No había residuos ni olores extraños. Como si desapareciera. Sí, sí, sí. Como si desapareciera. Era, entonces, empiezan como a, a pasar varias cosas muy extrañas con ese agujero al, al grado de que hasta existe una anécdota en la, en la que encuentran un perro en la carretera y lo tiran ahí porque todo lo que, todo lo que tiran no suena cuando cae. Y supuestamente el perro lo ven vivo después, días después. Días después, el mismo perro. El mismo perro vivo cerca de la zona. Era pues tu GPS. Tanta curiosidad existió por este, por este tema, o sea, todo esto estaba grabado en una llamada, él lo platica, ¿no? Eh, que Mel, junto con algunos amigos, probó agarrando, eh, hilo de pescar, eh, primero una soga, ¿no? Tira una soga como de que te gusta, o ocho. Cuarenta metros. Cuarenta metros. No pisa. No mames. Luego agarra una, una, eh, un hilo de pescar que es este, que le mete un peso y hacen todo un desmadre para poder, eh, pues, agarra, tener como el hilo más largo que puedan y agarra un, un, un hilo de veinticuatro kilómetros. No mames. Y no la hallaron. Y no la hallaron. Y no topa, no topa, no topa. O sea, empiezan a, a, o sea, a volverse, pues, locos todos los que estaban como probando este tipo de experimentos y agarran para una de las pruebas a una oveja que la meten con, eh, con, como con unas sogas y la bajan para ver qué, o sea, si la, dicen, es que a lo mejor y no, no sentimos o no sé, pues hay que meter a un animal o algo vivo. Porque todo lo que ha estado ahí no tiene vida. Entonces meten a la, a la oveja y cuando la empiezan a meter, conforme empieza a bajar, empiezan a sentir tirones, tirones y empiezan a escuchar a la oveja gritar, pero gritar con sufrimiento, con, con locura. Entonces ellos empiezan a, a, pues, a paniquear y todo y empiezan a jalar el, el, la cuerda lo más rápido que pueden y cuando, con toda la fuerza que pudieron, la terminan de jalar lo que sale ahí es prácticamente un pedazo de carne, o sea, es vísceras de oveja, es una oveja totalmente, dicen que como si hubiera sido volteada, como si hubiera volteado la piel y no solo eso, la oveja además de todo esto, aparentemente tenía algo vivo dentro o algo, entonces cuando empiezan a acercarse más y empiezan y le abren el, 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 el cuero ahí, el, si, se dan cuenta que esa cosa que estaba ahí dentro de la, de la oveja no era una oveja, no era un humano, era un ser amorfo, extraño, algo que nunca habían visto antes. Por el pánico, por el miedo, agarran a la oveja que estaba muerta y la tiran junto con el feto, junto con el feto, la tiran al agujero y el, y el, y el, y el, y este agujero nunca se sabe cuánto midió hasta el fondo, nada de lo que cayó a ese agujero se sabe hasta la fecha qué pasó con él. Pero qué, y dónde está ahorita el agujero. Solo sé que estaba en la propiedad de, de Mel, pero... de Mel. Ah, pero no sería muy fácil encontrarlo, güey. Supuestamente... Eso puede ser la solución a toda la basura, güey. Hay planos de Google Maps que gente ha intentado como que llegar a los cuadrantes donde está esto por... Teorías, teorías, teorías. Todos son teorías, no hay certeza de nada. Él afirma que en algún, Mel afirma que en algún punto el gobierno toma la zona para, eh, investigarla. Entonces, le quitan su terreno, su, su casa, todo, y le dicen, pues, vete aquí. Vete aquí. Y ponen un estacionamiento. Y, y, y le quitan absolutamente todo, todas las pruebas, todo lo que tenía para poder, eh, mostrar al mundo. Se va. Junto con su casa y junto con todo su patrimonio. Qué locura, güey. Y esa es la historia de Mel. O sea, realmente ya no, pues, no se supo, eh, le dieron como, eh, bueno, le dan una pensión de 250 mil dólares al mes. Una tocada del nodal, güey. Sí. Pero, pero sí, o sea, Mel ya se queda, eh, pues, sin nada. O sea, ya no puede comprobar que esto existió. Estas son tres de las historias como más populares, eh, de hecho, que ustedes pueden encontrar. Estas tres historias incluso. Que hay tela, ¿no? Sí, o sea, podríamos hablar mucho a más detalle de, de estos, de estos casos. Como vamos a platicar más adelante John Titor. Como a lo mejor volvemos a abordar este tema de, de, pues, del hoyo de Mel que tiene, que tiene mucho. Es como misterios misteriosos. Hay mucho, hay mucho misterio detrás de todo eso. Todavía dicen, dicen, dicen la gente que, que ronda ahí, que, que, que sí, que sí ha encontrado acá donde es la propiedad y que pasan cosas raras ahí. Ajá. Ay, loco, güey. ¿Tú ya conocías esa historia, güey? Sí, ya la conocía. Sí, de hecho, Dross la tiene, ¿no? Sí, creo que Dross. Dross la, 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 tiene un video desde hace muchos años. En Coast to Coast también fue donde habló el asesino. No, 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 no conozco una historia de un asesino. No, que, que, que creo que fue en Coast to Coast también, güey. Ok. Que había, habló un vato, güey, alegando que él era un asesino serial. Y que llevaba como ocho víctimas y la chingada. Y el, y el vato, ahí, corríjanme si no es en Coast to Coast, güey. Eh, el vato habla y empieza a decir que, no, pues, ¿cómo se siente matar a alguien y la chingada? Y el, y el, o sea, el, 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 perdón, el, el, el locutor le sigue la cura para que el vato empiece a arrojar como datos para poderlo atrapar, pues. Pero, y bien trucha porque es como una lucha ahí de intelectos. Sí. En el que uno suelta información y el otro como que más o menos así, güey. Como que no contraataca, ¿qué? Ajá, porque, de hecho, lo vi con el record de Giorgio, este, güey. Ah, ok, ok. Que habla de que, o sea, qué cabrón, qué temple del locutor, güey, mantener la calma ante las barbaridades que está diciendo este vato. Porque el vato empieza a ser muy gráfico, güey. Muy explícito. Muy, mucho, güey. Y que, de hecho, o sea, el vato en vez de, eh, tengo otro pan, ese qué, o sea, empieza de qué, a platicar con él, güey. Quererle sacar la sopa. Y empieza a querer sacar, y empieza un jueguito acá como de 20 minutos, muy, muy interesante, güey. A ver si es que estás viendo Death Note, güey, así, güey. Ok. Está muy cabrón. Lo voy a escuchar, lo voy a escuchar. No, no, la verdad no me ha tocado escuchar. Yo pensé que era de cost to cost, güey. A lo mejor no es de eso, güey. No, tal vez es de otro programa. A lo mejor es de otro, ¿no? Pero, no, están bien interesantes estas, bueno, el poder que tienen estos programas que han trascendido tantos años. O sea, yo ya me pregunto si hoy en día existe algo, un programa. Similar. Que, o sea, me refiero en temas de internet, o sea, leyendas. Que liberen teorías, güey. Que van a trascender, o sea, que trasciendan a una época que ya el internet, o que el internet que conocemos hoy en día no sea lo mismo. O sea, que ya después que a lo mejor exista la realidad virtual tal cual que todos vivamos en esa realidad, todavía sigan siendo temas de los cuales la gente siga hablando. Está bien loco, güey, porque está muy buena tu pregunta. Porque realmente lo que vemos ahora, lo que es popular, son como las historias. Es el storytelling, pues, o sea, contar historias. Pero ya no hay este como nido de teorías. No hay una plataforma en la que pasen este tipo de cosas y se puedan desenvolver teorías bien locas, pues. Se podría decir que la evolución son los ARG, como los Carlos Nami. Sí, el de Carlos Nami a mí me voló la cabeza. Esa me encantó, güey. Lástima, lástima, lo último. No, y todavía sigue. Yo recuerdo el capítulo de... El recuerdo... Pero es que aguanta. Por eso digo lástima. El capítulo de Edwendes, güey. Yo recordaba haber visto un TikTok de un vato que tenía a Edwendes. Y la empecé a buscar y dije, ah, quiero ver para ver, porque el vato le... Era en TikTok, o sea, que, ah, ¿cómo le había ido a comer a mi hada? Y la chingada, ¿no? Y yo me obsesioné y dije, a ver, güey, quiero ver quién lo hizo. Porque no me acordaba, pues, y lo quería para el capítulo. Y me fui, me fui, y era Carlos Nami, güey. Y yo dije, qué cabrón, güey. O sea, obviamente ya no lo metí al capítulo porque dije, eso es falso, pues, ¿no? Pero el vato sigue todavía sacando temas paranormales. Y, de hecho, lo último que sacó, bueno, lo último... Porque quería traerlo también a este capítulo un poquito. Este, lo último que leí de él fue que el vato había fingido como su secuestro. Y había... Y que había una... Un story de él en donde el periódico decía que había muerto. Pero eso fue hace rato, ¿no? Sí, sí, fue hace rato. Es que ya es una historia. O sea, ya es como... Exacto. Ya obviamente... Pero está alargando innecesariamente. No, y... No, o sea, creo que ya él sabe que... Y ya todo el mundo sabe que es... Ajá. Sí, sí, sí. O sea, es que, bueno... Es que, ¿qué hubieras hecho tú, güey? Es que ya te desmintieron. O sea, de hecho, hay videos muy bien... Muy bien construidos de gente que lo investiga. No digo que son investigadores, ¿no? Nada. Son personas normales que tienen un canal de YouTube. Que les gusta stalkear gente y que llegaron a cómo... Dónde vive Carlos Name, quién es, bla, 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 bla. Que incluso salió un programa de... De estos de enamorándonos. Yo sí creo que el vato ya incluso lo acepta, güey, todo. Sí, o sea... El vato de ese Simón, güey. Es como también este... El caso de este Joshua Luke. Que también ya es una persona que se dedica a hacer contenido de terror. De hecho, te vas a su Instagram y dice con... Narrador de historias o contador de historias de terror. Algo así, pues. Pero ya no te dice como que... Oh, me pasan estas cosas raras, ¿no? Qué buenísimo, Carlos Name, güey. Yo me acuerdo que me daba mucho miedo ver sus stories, güey. Lo padre de todas estas historias que estamos platicando ahorita... Ahorita es que realmente no hay necesidad de un seguimiento. La leyenda que persiste de boca a boca es lo que hace que estas historias sean perpetuas. Que sean... Que sean nostálgicas. Que sean... Que trasciendan. Que trasciendan. Pero para eso se ocupa tiempo. Quizá Carlos Name en algún momento va a ser así. Va a ser una leyenda. Sí, perdió la creibilidad por... El vato diría desaparecer a la verga, güey. O sea, debería dejar de hacer cosas. Y que perdure como una leyenda. De hecho, pues, existió una... Una... Una RG que hubo por ahí. No me acuerdo cómo se llama la chica, pero... De una youtuber que empieza con su canal y todo. Ashley. My name is Ashley. No me acuerdo. La que encuentra como... Como videos. Ajá, sí. Simón es de Australia. Y así se desaparece un tiempo y todo. O sea, se sigue una historia muy buena, pues. Pero, ajá. Y por ejemplo, al final de esa madre... La morra ya sale que es actriz y todo el pedo. Sí, sí, sí. Está chingón, güey. Se cierra el círculo, se cierra la historia... Y es lo que sigue, güey. Sí, sí, sí. Pero después este vato ya lo extinó mucho, güey. Sí, sí. Pero a ver, ¿qué traes ahí tú, Mike? Para ir cerrando el capítulo, si quieres, güey. ¿Para ir cerrando? ¿Qué moda? Pues, me quise ir con un clásico, pues. A ver. Orson Welles y la... Es que mucha gente no sabe qué es Orson Welles. Es que me gusta mucho, me gusta mucho ese... Ese suceso se me da. A ver, a ver. De hecho, o sea, precisamente es como Carlos Nami y todo este pedo. Sí, exacto. A detalle, a detalle. Sí, a ver, a ver. Ah, bueno, pues. Para los que no saben, pues Orson Welles era un... Eh... Director, guionista, productor. Que... Eh... Muchos ya conozcan que es uno de los monumentos más icónicos de la radio, de la historia de la radio. Ajá. Que... Pues este, Orson Welles. Informó en la radio a las 8 de la noche que un astrónomo había visto llamaradas azules saliendo de Marte. ¿Verdad? Me encanta que de Marte, ¿no? Súper. De esas épocas. ¿De qué año es? ¿40, sacado? Es de los... Sí, es de los 40, de los 60. Sí, era blanco y negro la cura, güey. Sí, ya, güey. Y pues... Aguanta. Se me perdió otra vez. Me palé. A pesar de que al principio del programa se explicó que era una dramatización basada en la novela, en la novela La Guerra de los Mundos. Sí se avisó que era una dramatización. Sí se avisó. Varias veces se avisó. Pero como era radio, el timing, a lo mejor mucha gente apenas lo iba sintonizando. No, imagínate. De que... Ay, güey. ¿Qué está pasando de esto? Y lo vas prendiendo acá. Sí, sí. Sí, sí. Es diferente a poder regresarle ahorita. Pero con razón, el vato no tuvo represalias legales, güey. Porque si fue un desmadre lo que hizo este vato, güey. Pero ahora continúa, Mike. Pues, a pesar de que al principio se había explicado, pues, que era una dramatización, muchos oyentes de la radio pensaban que estaban ante el principio de una invasión. No, güey. De una invasión alienígena real. Y para añadirle un poquito más a la credibilidad, Wells retomó la emisión, o sea, interrumpiendo una canción para decir que seres extraños habían aterrizado en una zona de Jersey. Ok. Así, una nave espacial. La dramatización fue tan buena y los efectos que habían hecho fueron muy buenos, muy bien los grados. Puede que tal vez encontremos un avión, sí se puede. Creo que sí hay, güey. Podemos poner un fragmentito. Sí, sí, sí. Pequeño. Ajá, de que gritan sirenas y todo. Sí, sí, sí. Súper clásico. A ver, vamos a dejar un momentito para ver si... Ahí vieron cómo estuvo la dramatización. Y, pues, la histeria continuó a pesar de cuatro avisos informando a los oyentes que no era real. O sea, durante... La ignorancia, ¿no? La sociedad asustada, güey. Pues, estás después de una guerra y la chingada. No, además, pues, siempre el pánico de Estados Unidos ante el posible apocalipsis ha sido... Hasta el día de hoy, güey. Hasta el día de hoy. Personas que construían búnkers para prevenirse a una invasión zombie o extraterrestre, ¿no? Sí, pues, hasta el día de hoy se ve de eso. Sí. Y se estima que esa transmisión fue escuchada por 12 millones de personas. ¡Hala! Y muchas cayeron presas del pánico. Abandonaron casas, colapsaron carreteras, estaciones de policía. Los teléfonos de emergencia de Estados Unidos acá estaban locos ese día. ¡Guau! Así que, dijeron, o sea, pararon todo. ¿Pero qué vas a decir acá? O sea, hay extraterrestres. O sea, ¿qué pedo? ¿Qué dices? O sea, ¿cómo te ayudo, güey? Sí, güey. ¿Y qué hago? O sea, el policía, ¿y qué hago? ¿Y qué quiere que haga? Sí, o sea, sí, sí, si fuera verdad. ¿Qué voy a hacer, güey? Estoy en el todo center. ¿Qué quieres que haga? Sí, pues, o sea... Y, o sea, se me hace increíble como... Como por una dramatización de una historia que me gusta mucho también. Que es la guerra de los mundos. Sí, güey. La neta. Un saludo a todas las personas que se paniquearon en nuestra transmisión. Un saludo a todos los que se quieren a Carlos Name, carnal. Oye, hablando de charlatanes, Maynard, ¿tú traes otro tema ahí? No, yo no. Mira, ¿ustedes conocen la Organización Mundial para la Investigación Paranormal? Ojo, ¿no es la agencia? Sí, 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 no, no, la verdad no la conozco. La Organización Mundial para la Investigación Paranormal, Mike, es la organización creada por Carlos Trejo. ¿Ok? Según Trejo, la OMIP tiene presencia mundial, güey. Y se encarga de estudiar e investigar casos paranormales, sobre todo de fantasmas. Sus fondos los recibe de profesionales sin ánimos de lucro. ¿Ok? Ok. Aunque el mismo Trejo promete contestar las preguntas de los foreos, el último mensaje que fue postergado fue por Black 5795, güey. Un usuario. Creo que todos estamos decepcionados de este sitio y del señor Carlos Trejo porque no ha dado respuestas contundentes a los ataques que le han realizado. Ese fue el último mensaje que recibió esa página antes de que Carlos Trejo la diera de baja, ¿no? Ok. Les voy a platicar, les voy a leer aquí, güey, unas entradas que tenía ese sitio web en donde decía que la OMIP es una organización seria y responsable que advierte a la sociedad sacando a la luz pública a todos los charlatanes y estafadores que encontramos en el camino. Pero estamos muy lejos de manejar insultos y agresiones anónimas ya que pensamos que esta vía es de cobardes, ¿no? Eso decía la web de la organización mundial. La OMIP es una organización sin fines de lucro y dedicada a la investigación paranormal seria y responsable. Cada uno de nuestros integrantes ha pagado por ingreso el costo de 3 mil pesos mexicanos. Ok. Esto incluye tu intercomunicador, tu pantalón, tu grabadora, tus guantes, tus sensores, los cuales serán de tu propiedad. Ok. Sin fines de lucro, pero 3 mil bolas. ¿Y te venden cosas? Pues te las regalan. Te incluyen los guantes. Te las regalan, pero te las están vendiendo. A un precio muy caro. A un precio muy caro. A cambio de 3 mil pesos te regalamos esto. Esta organización mundial, güey. Es un intercambio, no es una compra. Exacto. Esta organización mundial es muy interesante, güey, porque es la carta de presentación, güey, que tiene Carlos Trejo cada vez que lo entrevistan, pues, ¿no? Él que es participante de la organización mundial de la inversión supernormal, en donde él agrega al autor de la aclamada saga de libros El Caballo de Troya, JJ Benítez, el cual es un ufólogo, no es de fantasmas. Ajá. Pero Jaime Maussan no está en la organización, pues. Está muy loco, quería compartírselo para ver qué pensaban, güey. O sea, guau, güey. Pues está muy ridículo, güey, la verdad. Sí, claro. O sea, no tiene nada de sustento su cura. Toda organización no existe, güey. Ni está registrada en ninguna Secretaría de Gobernación en México, ni en el mundo. Y mucho menos está registrada ante notario público, como El Trejo afirma en su web. Sí, pues. O sea, es más increíble que, güey, a ver, esta organización, nota los papeles, güey. Cheque y no existes, güey. ¿Cómo me estás alegando que sí existes, güey? O sea, y ahorita, bueno, hablando de los programas, de que estamos hablando de programas, obviamente. Ajá. Les estaba comentando que Carlos Trejo tiene un nuevo programa en la televisión por el Canal 6, que se llama Entre Sombras, donde revelará sus investigaciones más aterradoras. Venga su madre. Así que, atentitos, atentitos. Ojo, ojo, Carlos Trejo, eh, que próximamente igual lo podríamos tener por aquí. Estaría bueno, estaría muy bueno. De hecho, se estrenó el 28 de noviembre del 2021, aquí estoy viendo. Ah, mira, hace poco. Está fresco, está fresco. Sí, sí, él también, también de que, bueno, o sea, creo que sí ha tenido otros programas, ¿no, él? Pero, como que ha tenido, bueno, ha tenido como colaboraciones o intervenciones en programas de televisión. Sí, más bien, más bien. Como secciones, cápsulas y cosas así. Ajá, como capsulitas. Sí, pero la verdad es que yo no sé por qué Carlos Trejo es tan famoso. O sea, porque es tan reconocido. Polémico, yo creo, güey. Cañitos fue muy grande, güey. Es un personaje, pero sí, o sea, esperemos que este tipo de programas no demeriten, pues, todo la, todo el trabajo de otras personas que se han hecho buena chamba. O sea, en el trabajo, no de investigación, sino del entretenimiento del terror. O sea, sí que divulgación, güey, también un poco, ¿no? Sí, divulgación, entretenimiento. Porque hay gente que viene honesta haciendo esto, pues, la neta. Sí, sí. Que se cree lo que está haciendo. Sí, o sea, no es malo, no es malo ser sincero con decir, pues, estoy haciéndolo por entretenimiento. Pues, está bien, también se vale. Pues, a lo mejor y, no sé, o sea, por ejemplo, es como pensar en los programas estos de, no sé, de lo nuevo que está haciendo Netflix de, de Haunted Latinoamérica, por ejemplo. Que, obviamente, las investigaciones que están detrás de eso, pues, son de Antonio Zamudio. Y que son investigaciones series y que traen todo este trasfondo. Pero el show está hecho para el entretenimiento. Sí, sí, sí. O sea, es un plus. No para divulgar, pues. Es un plus que sea, que tenga información certera. Pero, realmente, igual... El fin es entretener. Sí, la verdad, no la tenemos y nadie la tiene y es como... Es eso, güey. Sí, totalmente. Y, pues, nada, con eso. Yo creo que con eso cerramos. Pues, sí, no tienes nada más, güey. No, no, no. ¿Cómo te sentiste? Yo me sentí muy bien, la verdad, me gustó mucho. Qué bueno. Me gusta hablar, ¿no? Me pongo nerviosito, no sé hablar. Cada vez vas mejorando, güey. Sí, güey, sí. Me disculpa la gente. Y, pues, que la gente se vaya preparando porque ya viene el especial 100 de Misiones Podcast. El especial 100 de Misiones y el próximo capítulo va a estar con un invitadazo, güey. Uy, el próximo capítulo agárrense también, ¿eh? No vamos a tener estas mierdas. ¡Ah, no, no! No, no, no. Sabes que te quiero un chingo. No, no, aparte siempre disfrutamos aquí entre amigos platicar. Esperemos que también ustedes hayan sentido esta plática así de bonita como nosotros la sentimos. Sí, hermano. A gusto, platicando aquí. Porque lo que viene, se viene duro, se viene muy bueno. Se vienen cosas grandes. Queremos darles un, un, como... Un anuncio. Un sponsor ahí de un proyecto que tanto Sergio como yo, como hasta Maika y a lo mejor y dos tres. A Maika estuvo rozando ahí también como apoyo moral, ¿no? También un poco, güey. Que hemos estado apoyando durante los últimos meses que queremos que ustedes, como son nuestra comunidad tan bonita que siempre nos apoya. Queremos que también apoyen a este proyecto que es Beyond the Desert. Aquí Sergio ya tiene, si tiene su camiseta, ahí la pueden ver. Este proyecto está dirigido por Ana Sayas, que aquí está atrás en los controles. ¡Sí! Grande, Ana. Queremos de verdad que sigan este proyecto. Aquí van a estar viendo algunas imágenes de este. Es un documental que es de las cuevas de nuestras tierras de Sonora. Se aventuraron a meterse lo que nadie había hecho en la historia de México, me atrevería a decir. Sí, güey. De meterse a cuevas sonorenses a grabar con una cámara profesional y captar toda la esencia de nuestra gran biodiversidad y nuestros grandes paisajes, güey. Eso sí da miedo, güey. Porque como dices tú, Ana metió una cámara en donde ojos humanos nunca habían estado, güey. Y esa madre va a ser el orgullo mexicano en un festival que se va a presentar en Francia, güey. Exactamente. Vamos a estar allá en julio presentando este documental. Así que por favor les invitamos a que sigan la cuenta de Instagram para que estén al pendiente de todo lo que viene de ese documental. Muy probablemente para las personas de la Ciudad de México también va a haber un estreno por allá. También en las personas de Hermosillo va a haber un estreno. Esperamos llegar a todas las ciudades posibles. Y en España también, güey. Ah, sí. Ojito, ojito. Porque las personas que sean hispanohablantes en general muy probablemente puedan estar en su ciudad, en su país. Así que por favor síganlos. Y nada. Mándenos sus historias para este especial 100 que viene próximamente en el capítulo 100, obviamente, de Misiones Podcast. Mándelo al correo de misionespodcast.gmail.com. Su historia va a poder estar ahí. Si nos gusta, si hay una evidencia, pues con mucha más razón es probable que esté dentro de este especial. Invitados especiales, historias, evidencias, un montón de cosas. Ya estamos spoileando un poquito más de lo que van a ver. Sí, ya estamos hablando de más. Esto para las personas que están quedando al final del capítulo. Muchísimas gracias de nuevo, güey. Este, sí. Y pues nada, más que agradecerles. Invitarlos a que se suscriban a este canal de YouTube, como siempre. Y no olviden seguirnos en todas las redes sociales con Misiones Podcast. Y si estás en Spotify, también síguenos por allá. Y a mí me puedes seguir como Maynor Cordón en Instagram. A mí como Castillón Sergio en Instagram. Y a nuestro invitado. Como MikeGal99 en Instagram. Síganme. Y también me pueden mandar historias, ¿eh? Ah, sí. También Mike también es un receptor de las historias. Síganme, síganme al Mike. Y también Mike va a estar involucrado en todo el especial 100. Así que también es parte de este show que vamos a armar. Sí. Que les va a encantar. Y sigan a Millón de Desert y díganle que van a dar nuestra parte, güey. Ajá. Pónganle ahí en la última fotito que subieron. Sí, señor. Así que muchas gracias a todos. Esperamos que lo hayan disfrutado. Y nos vemos a la próxima. Bye. Bye. ¡Suscríbete al canal!